hoy estamos en la sede de huawei españa para conocer a terés llamar tres llamar es la vicepresidenta de huawei y una mujer con una historia espectacular al punto de que no os digo nada más sólo que no os podéis perder el episodio para entender cómo se forja ese amor por la diversidad ese amor por la integración en una persona como ella un titular que a nosotros nos llamó la atención cuando te conocimos y supimos de ti no y es una persona que pasa de huir del líbano una situación tremenda que se vive en esos momentos allí a ser la vicepresidenta actualmente de huawei no claro y yo sé que o me puedo imaginar tiene algo de retórica la pregunta que tiene que haber habido mucho apoyo familiar momentos muy duros esto nos lleva un poco a cuestionarnos lo de siempre tú crees que ese inconformismo uno nace con él creo que es como casi todo lo que hace nuestro carácter es una mezcla de todo no nuestras vivencias experiencias el entorno todo esto con las cartas con las que podemos jugar no en la vida todo esto es la mezcla es verdad que yo he tenido mucha suerte de estar rodeada por personas extraordinarias y yo puedo decir que somos lo que somos gracias a los que a los que nos rodean y profesionalmente también con los equipos que tenemos yo creo que siempre tuve esto no desde pequeña un poco de curiosidad pero quería descubrir otros sitios yo nací en beirut y mi sueño era este no era pequeñita y era también el sueño de mis padres porque ellos querían ya antes de la guerra llevarnos fuera de allí y es como si la guerra hubiera acelerado todo esto una cosa importante no olvidarlo no olvidar nunca de dónde vienes a partir de esto da igual que sea una organización grande pequeña internacional o local son tus valores y en mi caso pues es verdad la persona al final la persona va a querer trabajar contigo porque eres tú es muy importante esto que confíen en ti claro representó una empresa y tengo la suerte hoy de representar una gran empresa pero me hace ilusión ver que la persona que con la que trabajé hace 30 hace 25 años esté aquí que quiera trabajar todavía conmigo porque confió en mí un día y sabe que podemos hacer proyectos juntos entonces el tema colaboración es muy importante es trabajar en equipo nueve y tenemos esa suerte somos una empresa de casi 200.000 personas y con bueno muchas nacionalidades más de 170 países eso es muy importante y creo que esto aporta mucho valor la diversidad no en un equipo de género de edad de origen también personas con capacidades diferentes a los valores que uno incorpora como persona son los que al final tienes que llevar al entorno donde estás trabajando con otras personas es una gran defensora del valor de las mujeres no podía ser de otra manera en todos los entornos ya sea el entorno laboral en torno social etcétera 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 no cuando uno mira los datos con respecto a esa brecha de mujeres versus hombre o hombres versus sus mujeres en el entorno de las stem sigue siendo todavía muy grande reducir la brecha es nuestra prioridad acercar las niñas desde pequeñas a esas carreras que vean que no hay nada hoy que no esté a su alcance si se imaginan un producto que puedan hacerlo ellas mismas que participen en la creación de este futuro y muchos estudios han demostrado que los proyectos con más éxito son los proyectos que representan a la sociedad los proyectos que realmente toman en cuenta la opinión de los usuarios finales que también está están todos no el de género edad origen etcétera no digo que lo vamos a conseguir solos espero que esto este grano de arena que tenemos pues que aportamos que otras empresas puedan aportar su contribución también es muy importante diversidad el cambio social no es rebeldía es necesario y hay que aprovechar nuestras posiciones ahora estamos yo represento esta empresa aprovechar todo lo que se hace en una empresa tan grande pues en muchos programas uno de ellos es tech for all y es un proyecto que se hace es divulgativo es es un programa en el que aportamos servicios tecnológicas para temas como educación salud medioambiente accesibilidad bueno llegar tienen acceso a la tecnología está el tema de género también dentro tenemos esos proyectos y es nuestra responsabilidad no es ser rebelde es nuestra obligación yo sé que tú eres activista en muchísimas causas sociales temas sociales colaboras con cruz roja hay un montón de actividad a la que tú desarrollas yo diría que a ti quien te inspira todas las personas con las con las que he podido conversarme en mi vida no siempre conocerás una persona las que pensarás en un momento u otro pero yo quiero decir que la persona que me ha aspirado más ha sido mi madre es un ejemplo ella quería una vida mejor mis padres eran bueno no tenían para hacernos estudiar tampoco o sea que sin guerra tampoco lo teníamos tan fácil de ver a su sueño vamos a irnos de su lucha al haber llegado a un país con tres niños pequeños la trabajar de todo lo que podía es mi modelo entonces no es que he querido ser activista pero si conoces otros libaneses y si les haces hablar de cruz roja todos tenemos este recuerdo no de dos muy intensos de los bombardeos todos tenemos ese recuerdo de las ambulancias de cruz roja de de cómo iban a socorrer a los heridos directamente en las aceras eran y voluntarios era gente de cruz roja de todos tenemos esto para mí siempre ha tenido un sitio muy importante en nuestra llegada a francia como nos ayudaron a empezar todo porque estábamos el primer viaje estuvimos solos con mi madre y pues te dan los colchones te dan en la ropa de invierno me dieron la primera cocina para mí es muy importante con floja y hoy es mi otra gorra que es muy importante no digo que les voy a devolver lo que me dieron porque nunca podré hacerlo pero tiene mucho sentido está totalmente parte en mi vida ahora formó parte de la de la fundación texos con cruz roja que es tecnología social y también también representó fundación cruz roja española desde hace poco de la que soy vicepresidenta muy orgullosa y Gracias por ver el video.